¿Qué significa ese román para ti? ¿Lo quieres aún? ¿Y si no hubiera obstáculos, si él estuviera libre, ¿volverías con él? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué insistió tanto en saber? Qué bueno que llegas, Lala. Mira, ven, órale. Siéntate, Lala, ven, siéntate, córrele. Es que quiero preguntarte una cosa, pero... Ahora sí necesito que me digas la meta, ¿sale? Sí, sí, sí. Dispáralo, ven. Bueno, dime qué es lo que le pasa a Juan Miguel. Pues no te entiendo, mija. Ya hablaste con ese hombre y sabes que está bien. Pues es que el padrecito me anduvo haciendo hartas preguntas. Insistió un chorro en saber si yo sigo queriendo a Juan Miguel. Al final hasta me preguntó si yo volvería con él, en el caso de que fuera libre otra vez. Y con eso, la neta, que sí me metió hartas dudas en el cuerpo. ¿Y te dijo algo más? No. No, la neta, yo no sé exactamente. A lo mejor es que... Quiso obligarte a mirar dentro de ti, pues, para que esté segura y clara en tus sentimientos. O sepa la bola. Pues sí, a lo mejor y es eso. ¿El señor Cura te contó algo de San Román? No, de él nada. No, pues, adivinar por qué tanta pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. No, pues, ¿quién sabe? Juan, ¿y tú qué? ¿Ya pensaste qué vamos a hacer? ¿Nos detachamos para México? ¿Nos quedamos aquí? ¿Qué? ¡Nos detachamos para México!